Grámenos por favor querido equipo, grámenos por favor querido don David, y yo le agradezco a don David que a pesar de los pesares hacían de aquí, dándole mucha fuerza, echándole trancasos a la vida, a pesar de su pues su garganta que la tiene tan lastimada por el catarro, bien David, bien así se hace, así que bueno, compañeros, grámenos, miren, no podemos ignorar que hoy el presidente López Obrador se burló de las probables mañaneras de Xochitl Galvez. Es una circunstancia que verdaderamente tiene que ser cuestionada, puesto que pareciera que la oposición ya en esta forma inexplicable de actuar, le apuestan a lo peor de lo peor, le apuestan a seguir perdiendo, da incluso la impresión de que a lo mejor tienen a infiltrados ahí de morena, es que esto suena ridículo, ¿no? Pero su actuar, la forma en la que llevan a cabo sus estrategias, da a creer, da a pensar que a lo mejor pues quieren deshacerse del pre-anredé para siempre, que quieren hacer perder a Xochitl Galvez, de verdad, son circunstancias verdaderamente pues cuestionables, circunstancias en las que incurren que son pero verdaderamente raras, y que pues yo insisto, ¿eh? Simple y sencillamente están provocando que queden en la lona. Están provocando esas encuestas en las que Claudia Sheinbaum supera hasta en 41 puntos, casi 42 a Xochitl Galvez. Están provocando en sitios baluartes de la derecha, como es Guanajuato y que se estarán disputando elecciones próximamente. También estén muy cerca de enfrentarse a un cambio inherente en todas las cosas, a una circunstancia verdaderamente pues llamativa, que sería, imagínense, un gobierno de morena en el muy panista Guanajuato. Bueno, pues resulta que comenzaron a circular desde la oposición que Xochitl Galvez haría mañaneras como en su momento las tuvo su jefa de campaña, Kenia López Rabadán, quien se ha dedicado a la locura, a los escándalos, a los circos, al gritoneo, a la tontería y media, ¿no? Kenia López Rabadán. Y bueno, no sorprende ante el actuar de esta señora a la que le encanta la payasada y que lleva el nombre de Xochitl Galvez. Y que bueno, pues usted la conoce, ¿no? Ha incurrido una serie de circunstancias muy lamentables, desde sus disfraces hasta sus acusaciones de corrupción, sus ridículos, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora se maneja que supuestamente podría haber una mañanera, algo que Xochitl no sabe ni qué picks. Pues, mire, le preguntaron a Xochitl, como que no supo responder y como que se desesperó con los compañeros corresponsales, que nada más ellos se ríen de sus chistes en el chacaleo, ¿eh? Miren nada más. ¿Vamos a ver ya conferencias a partir de la próxima semana? ¿Cómo va a estar esto? Ay, no, todavía estoy preparando mis ideas, tranquilos, no coman ansias. Todavía no, pero si tiene planes. Estamos haciendo cosas creativas e interesantes. Y una de esas cosas creativas... Va a haber cosas así que me piden, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién me tiene pinchado mi teléfono, eh? Bueno, es que ya hay fecha de que a partir de la próxima semana a las 6 de la mañana, el martes, porque el lunes va a la Hacienda de los Morales. Mañanera de verdad. Entonces. Todavía ni la tengo yo completa. Mejor déjenme anunciarla como se debe cuando ya tenga que se va a hacer y se está apenas dibujando algunas ideas. ¿En cuanto? Cuando los tenga, se los prometo. ¿Sale? Van a ser los primeros que lo van a saber. ¿Eso sí lo puede hacer en ese periodo de intercampaña? Pueden hacer muchas cosas mientras no llame a tomar decisiones. Mientras no haya actos anticipados de campaña. Se pueden hacer muchas cosas como esta conferencia. ¿No? Y si el presidente está en plena campaña. ¿Y esas conferencias serían todos los días aquí en Ciudad de México? Todavía no, todavía no la, o sea, a ver, estamos analizando varios escenarios, el equipo de campaña, y eso es todavía, yo tengo que tomar una decisión. Mañana tengo una reunión con el equipo donde me van a presentar varias propuestas. Y yo tengo que tomar la decisión de cuál tomamos. Tengo que tomar la decisión de cuál tomamos, ¿no? Bueno, pues hoy, no solamente hoy, ya tiene ahí también a un Joaquín López Dóriga, pues muy encabronado, ¿no? Ya ve que una y otra vez ha demostrado su afinidad con la derecha mexicana, a pesar de que lo niegue y que se enoje con personajes que hasta le han mencionado ser priista, en frente de las cámaras, le mencionaron a López Dóriga que a lo mejor iba a sacar una mañanera a Xochitl, y así fue como reaccionó. Porque hoy Xochitl Gálvez dijo que va a ser su mañanera, puta lo que nos faltaba. Puta lo que nos faltaba, es la... lo estoy citando, ¿no? Yo no uso para hablar, pero... Puta lo que nos faltaba. Exactamente, si de pronto nos dan con una chistosada de que Xochitl Gálvez hará una mañanera, tendríamos que presentarle este video. Un video en el que en otra entrevista Xochitl Gálvez asegura que las mañaneras son una pérdida de tiempo. A ver, ¿habrás mañaneras? No, 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 no. Hay que trabajar en lugar de perder el tiempo. Habrá que informar cuando haya algo que informar. Pero pónete ahí a hablar dos horas por hablar, no, o sea, yo... Mmm, mire nomás. Dice que es una pérdida de tiempo. Soy Xochitl Gálvez, ¿no? Y yo le insisto, no es la primera vez que los conservadores incurren en este tipo de circunstancias, ya lo han hecho tantas y tantas y tantas veces. Luego hicieron con Kenia López Rabadán, nadie veía sus contramañaneras. De verdad, nadie, ¿no? De verdad, una porquería ahí. La utilizábamos aquí en Sin Censura para burlarnos de sus declaraciones de siempre, sus ridículos y sus circos, ¿no? Los circos de la señora Kenia López Rabadán. Y como dice, ¿cómo se atreven? Y así, ¿no? Pero de ahí en fuera no lo hacían. Hoy fue causa de que el presidente López Obrador también se burlara y dijera, las mañaneras de Xochitl, pues bienvenidas, qué bueno que las va a hacer, me da mucho gusto. Pero claro, lo hacen en tono de burla, carcajeándose de ella y dando el contexto de lo que ocurrió hace 20 años, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México y que los panistas también intentaron hacer su propia mañanera, pero no le salió. Quedó bien chafón, ¿no? O sea, a los pobres panistas les fue, así les fue más bien. Lo intentaron hacer un par de meses y después les dio hueva, como son, ¿no? Y lo mandaron muy lejos. Esto es lo que planteó el presidente en la mañanera. Es verdaderamente jocoso. Creo que vale la pena que lo retomemos. Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, este, a las 10 de la mañana, no le hace, no le hace, sí. Es que los fifís no crean que se levantan temprano. Este, este, pero está bien, está mucho, muy bien, porque eso es parte de la libertad. Cuando teníamos nosotros nuestra mañanera hace más de 20 años, no, sí, como 20 años, cuando fui jefe de gobierno, salieron también del bloque conservador, un partido, del PAN, sí, que iban a la misma hora a informar. Y ahí es el antecedente. Y estuvieron, creo que como un mes, dos meses, tres meses, iban al hotel de la Ciudad de México, sí. Y chocolate y café con leche y pan y, o sea, así como ustedes que les atendemos aquí. Bien, eh, este, pero no duraron, no duraron, este, pero yo sí espero que ahora sí, tarden más, tarden más. Eh, y está muy bien, porque es informal. Eso es lo que la gente, este, necesita más información, garantizar el derecho a la información. Y que haya debates, y que, eh, distintos puntos de vista y se garantice el derecho a disentir y que haya crítica y réplica. Eso es la vida pública democrática. Lo celebro eso. Miren, confianza social en autoridades. Porcentaje de población de 18 años y más que manifestó confianza en instituciones a cargo de funciones de seguridad pública en ciudades. Es una encuesta que se hace en las ciudades del país. La celinegi. Esta es de diciembre del 23. Y se compara con la de septiembre del 23. La hacen cada tres meses, creo. Tres o cuatro meses, este, Jesús. Cada, ¿cuánto tiempo hacen la encuesta? De septiembre. Cada tres o cuatro meses. Cada trimestre. Cada trimestre. Mire, Marina tiene 86.8 de aceptación. El Ejército, 83.5. La Guardia Nacional, 76.2. Bueno, pero ahí está, ¿no? Ahí está hablando del reconocimiento de las autoridades. La verdad es que pobre Xochitl no da una. No dan una. Yo, mire, sigo, no sé, ¿no? Con este tipo de pensamientos de complejos, incluso existenciales. Ya soy perfectamente honesto. ¿Por qué estar actuando en la oposición así? ¿Por qué continúan con este tipo de campañas? ¿Por qué no se dan cuenta que todo lo que están haciendo, todas las estupideces que están cometiendo en esta la peor generación del PAN, la peor generación del PRI, ni se diga del PRD? ¿Por qué no se dan cuenta que le están, pero, cagando monumentalmente? Sí, monumentalmente. Monumentalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!